Fuego. Brunella Orna incendió las pantallas tras sus potentes declaraciones en América Hoy. La empresaria Testí le respondió con todo a Ana Paula Consorte, luego de que ésta la desmintiera y asegurara que la rubia no estaba enterada de la verdad sobre el contrato de Paolo Guerrero y el club deportivo de la Universidad César Vallejo. ¿Qué dijo Brunella Orna a Ana Paula Consorte? Brunella Orna se mostró muy confiada en la última edición de América Hoy. Luego de que Ana Paula Consorte la atacara a través de su canal de difusión, la Baby Bra se mantuvo tranquila, pero firme. Y le recordó a la bailarina brasileña que lo único que tiene que hacer para salir del club de la UCV es pagar la millonaria penalidad que figura en su contrato. No sé si tienes algo en contra mí o qué, pero solamente te aconsejo, y tómalo bien, te aconsejo que le digas a tu esposo, a tu marido, a tu conviviente, como le quieras decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que ustedes quieran, arremetió la popular modelo. ¿Qué dijo Ana Paula Consorte sobre Brunella Orna? Este martes, 16 de julio, Ana Paula Consorte dirigió un contundente mensaje a Brunella Orna a través de su canal de difusión en Instagram. Quiero decir muchas cosas, pero voy a esperar un poco más. Para empezar, mujer, ¿vives con tu marido? ¿Hablas con él a diario? Al parecer no, porque dices muchas tonterías, expresó la brasileña al inicio. Pregúntale bien a tu marido que él sabía, Paolo le comunicó a Ra que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido, no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó. Jueves a tu marido y viernes al entrenador y le pidieron que vaya por lo menos a acompañar al equipo y eso por eso que fue porque tu marido se lo pidió, pero estaba clarísimo que no jugaría, continuó Ana Paula. ¿Qué pasó con Paolo Guerrero y su club UCV? Paolo Guerrero vuelve a ser el centro de la polémica por su supuesta intención de rescindir el contrato con su club Universidad César Vallejo, esto luego de apenas tres meses en el equipo de Richard Acuña. Todo comenzó el sábado, 13 de julio, cuando el Depredador se negó a jugar ante Alianza Lima. Tras ello, el lunes 15, Brunella Orna afirmó que Paolo Guerrero había humillado a la UCV y al DT Chicho Salas por no ingresar al campo, pese a que fue al partido y estuvo calentando. ¿Perdieron porque no quiso jugar? Para mí sí, el entrenador dejó todo el equipo y se fue a ver qué pasaba con Paolo Guerrero porque nunca se ha visto así al Chicho Salas. Fue una humillación pública, cuando se ha visto esto antes, afirmó. La misma Brunella Orna dijo que su esposo Richard Acuña no dará su brazo a torcer porque Paolo Guerrero tiene un contrato vigente con su club. No lo van a liberar a Paolo, es lo que he hablado con Richard Acuña. Él no está en Perú, no va a estar toda la semana ha viajado con sus hijos. Y, si él quiere que lo liberen, tiene que pagar, adelantó. Esta respuesta oficial del club ya la manejaría él, Depredador. Eso Becher se lo aclaró a él y a su abogado que es Julio García. Como en cualquier trabajo donde te quieras ir, tienes que pagar una penalidad. Lo pueden denunciar al equipo, pues hay auspiciadores que han llegado al club porque se estaba Paolo Guerrero y él lo sabe, expresó.